Oruga, pájaro, bebé, cuidado. Pocoyo, salvaste a Oruga y a pájaro, bebé. Muy bien. ¡Roberto, ten cuidado! ¿Robot? Resulta que eres un gran bailarín. ¡Ay, no! ¡Está fuera de control! ¡Tienes que pararlo! ¡Nina! ¡Rápido! Nadie es capaz de apagar a Roberto. Seguro que tú sabes hacerlo. ¡Nina les trajo algo para que jueguen todos! ¡Qué divertido! ¡Oh, oh, oh! ¡Tan bonito!